Tan alta que está la luna, y sí, el lucero la acompaña, y no, que quieto se queda el día, y sí, cuando la noche lo apaña y no, serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo, vamos vida, yo ya me doy, vamos vida, yo ya me doy, con mi cajita de cuero les digo adiós, les digo adiós. Solita soy en mi rancho, y sí, solita como una flor, y no, de noche me ve y la luna, y sí, de día me ve y el sol, y no, serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo, vamos vida, yo ya me doy, vamos vida, yo ya me doy, con mi cajita de cuero les digo adiós, les digo adiós. Yo soy como el cuervo negro, y sí, que no pierde su bolito, ¡ay no! Como querís que yo pierda, ¡ay no! Como querís que yo pierda, ¡ay sí! Un corazón tan querido, ¡ay no! serás libre, palomita, como soy yo, como soy yo, vamos vida, yo ya me doy, vamos vida, yo ya me doy, con mi cajita de cuero les digo adiós, les digo adiós. Vamos vida, yo ya me doy, vamos vida, yo ya me doy, con mi cajita de cuero les digo adiós, les digo adiós. ¡Gracias!